Lo hice lo hice Lo hice lo hice para los Kishik Hago, hago el pangso wu юсь ahogukan Lo hice lo hice lo hice ăn ¡Royda! 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 ¡Nolea para eso! ¡Ancho del Deloiva! ¡Nolea para los papas de Nicaragua, ¡apuro marincala! ¡Somorti para los mongoles! ¡Apuro! ¡Pique... ¡Yedín! ¡Somorte! ¡Nolea para el Paribe! ¡Amero de Kajiki! ¡Dobre y dobre y no va! ¡Kajiki! ¡Dobre y dobre! ¡Dobre y dobre y no va! ¡Kajiki! ¡Somorte! ¡Nolea dirigente para el mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!